Los tambores traen la buena nueva Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores Si vengas un día por mi barrio No te vayas a equivocar En la tierra que está temblanco El canto me va a comenzar Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Cuando vengas el fuego en la esquina El ambiente te va a enganchar El regate que está rodeado El canto me va a matar Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores te hablan Oye lo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores dicen Escuchalo que los tambores dicen Los tambores traen la buena nueva Ahora paso que viene trayendo la buena nueva Los tambores traen la buena nueva Los tambores traen la buena nueva Que vienen caminando, vienen soñando Bolsa de flores Los tambores traen la buena nueva Mira que te canto, que te toco Para que no sepa, que baile como quiera Los tambores traen la buena nueva La comparsa de los señeros, que se va y no vuelve más Los tambores, no hay la buena nueva Hay que quitarse el sombrero cuando sientan mi tambor Los tambores, no hay la buena nueva Bando de fuego en la esquina, el canto me te va a manchar Los tambores, no hay la buena nueva Lo escribe Eduardo Galeano y lo canta la cantombera Los tambores, no hay la buena nueva Crece y arrebata mi cantope por todito Los tambores, no hay la buena nueva La cantopera se va perfecto, pa' que se canta y disfruta Y danzando La cantopera, la cantopera, la cantopera Gracias por ver el video